pero te vas a poner el vestido de color pues blanco tenía bien y yo no que cremita no a mí me dio creo porque es blanco porque ya no soy virgen ay el foso pero yo no tengo hijos no perdóname no 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 ahí está mire de blanco está dice marta que si se acuerda dice marta mi vecino fue en blanco y me lo hicieron pero ven acá ya había visto ya había visto a carril no solo lo olía nada más pero te vas a hablar como así no yo lo olía como si no es perro como se cachaba no sé pero ya lo había agarrado por lo menos ay alfondo y no hay respeto no hay esa otra cosa con dolor de pero en bicicleta también se desmayaba de las miraflores de las castellanas y se desmayaba si lo tenía que ir a buscar por la policía